Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar 10 looks más bien de primavera que he encontrado en Pinterest y que creo que podéis recrear si os gustan con cosas que ya tenéis en casa. Así que vamos a verlo. Me encanta hacer estos vídeos inspirándonos en looks de Pinterest porque me dan muchas ideas y siempre intento adaptarlos un poquito pues a la ropa que tengo. Ya sabéis que esto aquí nos gusta mucho. Y espero que también os inspiren a vosotras. Algunos de ellos también se pueden usar en otoño e incluso en invierno si luego os ponéis un abrigo. Así que creo que en esta ocasión muchas de estas ideas os van a servir a todas estéis donde estéis. Y como siempre os digo, aunque os enseñe conjuntos que espero que podáis recrear con cosas que tenéis en casa, a lo mejor hay alguna puntual que no tenéis y queréis comprar. Pues compradlas bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué os acordáis de Letyshops? Esta plataforma de cashback en la que puedes comprar en un montón de tiendas muy conocidas y en la que te devuelven un dinerito, un porcentaje de lo que te gastes en tu compra de manera que todo te sale más barato. En este caso en particular os hablo de Letyshops pero de Temu. De Temu os he hablado también en muchas ocasiones, os he enseñado mucha ropa de ahí que a mí personalmente me ha gustado mucho. De manera que si compráis en Temu entrando a la app desde Letyshops no solo vais a comprar muy baratito por esos precios tan asequibles que tiene en Temu y esas promociones que suelen hacer, sino que además os van a devolver un porcentaje de lo que os gastéis. ¿Y cómo podéis hacer eso? Pues os voy a dejar abajo en el cuadro de descripción un enlace. Simplemente pincháis en él, os descargáis la app de Letyshops y se os va a activar un super cashback. Además no solo un cashback, sino un super cashback estos días en Temu. Mirad, si normalmente el cashback en Temu comprando a través de Letyshops es del 6,25% que es lo que os devolverían en una compra normal, con el super cashback de estos días os van a devolver hasta un 33,25% de lo que os gastéis. A mí me parece que está fenomenal. Es decir, con una prenda a lo mejor os devuelven 5 euros de lo que os gastéis. Con tres prendas os pueden devolver hasta 15 euros. Es que esto significa que a lo mejor hay prendas que compréis en Temu a través de Letyshops con este super cashback y os salen gratis. Está súper bien. Entonces, de los looks que os voy a enseñar ahora, por ejemplo, os puede gustar la rebeca gris que os voy a enseñar. Es de Temu. Os puede gustar la falda satinada color champagne que os voy a enseñar. También es de Temu. Os puede gustar la camisa de rayas blancas y negras. La mía no es de Temu, pero en Temu tenéis otra. También podéis comprarla a través de Letyshops en Temu y os va a salir súper bien de precio y os van a devolver dinerito. Con lo cual, son todo ventajas. Luego, ese cashback que os hacen, en este caso, ese super cashback, lo vais acumulando en vuestra cuenta y lo podéis retirar a vuestra cuenta bancaria cuando queráis. Así que vamos a ver esos 10 looks. Y si de todos ellos hay alguna prenda en particular que os guste y no tengáis, pues oye, hacéos una listita, os registráis en la app de Letyshops con el enlace que os pongo yo abajo, se os va a activar ese super cashback en Temu y luego podéis buscar en el buscador que os sale de Temu esas prendas que os han gustado, que tenéis apuntadas y que os van a salir a muy buen precio. El primer look que os enseño es muy sencillo, muy fácil de copiar, en mi opinión, y para muchas ocasiones. Mirad, lleva un pantalón en un tono beige clarito, una camiseta blanca básica, un cardigan en gris así abiertito, zapatillas, las mías no son las Adidas Samba porque no las tengo, he usado otras, ya sabéis que no hay que copiar el look tal cual como es, podemos inspirarnos y usar lo que tenemos. Y me he puesto incluso unos colgantitos similares a los que lleva la chica, que son de hecho los que tengo ahora puestos. Y como bolso, pues yo he usado este mío de Sweeter Store, que por cierto, sabéis que tengo un código de descuento que es ROSA15, os lo dejo abajo para toda la web de Sweeter Store. Es el bolso que yo tengo que me parece que era más parecido al que sale en este look de Pinterest. Y la verdad es que me encanta el look como queda, es muy cómodo, es muy para el día a día, es incluso para salir un fin de semana, una actividad relajada si queréis. Le veo mucho estilillo dentro de que es súper casual y súper relajado, y la verdad es que me encanta. Este segundo look que me ha inspirado tal vez es un poquito más arreglado por los complementos que lleva, pero también lo podríamos hacer informal si queremos. Una camiseta de tirantes blanca, Un pantalón de pinzas, marroncito, beige oscuro, camel, como queráis. Yo he usado este que tengo. Un chaleco blanco. Yo me he puesto uno un poquito más largo, porque el que tengo de la misma forma de la foto no tiene el mismo blanco que la camiseta y no quedaba igual de bien. Como tenía este otro más blanquito, pues me lo pongo. No hace falta copiar 100% como os decía antes. La foto se adivina que la chica lleva un tacón blanco y es lo que yo me he puesto. Mi pantalón es un poquito más corto que el de ella y mi zapato se ve más. Que no os gusta el zapato blanco, que sé que a muchas no os gusta, o preferís otro tipo de calzado, perfecto. Yo me pondría a lo mejor este conjunto con unas zapatillas si quiero darle un aire más informal o con unas bailarinas para que tenga un aire más arreglado, más que las zapatillas, pero no tanto como el tacón. Al final hay que usar lo que tenemos y adaptarnos. Como bolso, pues uno blanco que tengo también para llevarlo al hombro. La verdad es que es un conjunto que me encanta, que se puede usar para ir a trabajar si queremos, si podemos llevar este tipo de ropa en nuestro trabajo y también para salir, está perfecto. Como os digo, los complementos, que esto lo repito en cada vídeo, hacen mucho para darle un aire u otro y adaptarlo a nuestro estilo. Este segundo look me encanta. Lleva el vaquero bastante anchote, la camiseta de tirantes blanca que nos hemos puesto en el look anterior, una chaquetita crop blanca, esta os la enseñé y me la compré en Stradivarius, tacón marrón, bolso marrón de mano y un cinturón. Yo lo he adaptado. Por ejemplo, mis vaqueros no son tan anchos de pierna. Tengo otros que son así de anchos, pero son más claritos y no hacían tanto contraste. Como he querido usar unos de este color, pues los míos son así anchitos. Por cierto, son de H&M, el modelo High Waist, cintura alta, white leg, pierna ancha, por si queréis buscarlos. La verdad es que son muy cómodos y favorecen un montón. Me parece que este conjunto da una sensación de pierna muy larga, cosa que a mí me gusta porque al llevar el vaquero tan alto de cintura y la chaqueta cortita, pues hace ese efecto óptico. De hecho, hace unos días me puse, no exactamente este conjunto porque no llevaba tacones, ni llevaba camiseta de tirantes porque hacía fresco, pero me lo puse en Madrid con otra cosa y la verdad es que me encantó cómo iba. Por supuesto, el bolso no llevo el mismo que ella porque yo no tengo un Hermes de mano, pero he utilizado este de Raffia que creo que tiene un aire más primaveral, más veraniego. Que estáis en un sitio más de invierno, pues podéis usar un bolsito más invernal, pero bueno, alguno así de mano y que tenga un poquito los colores que tienen los zapatos y el cinturón. No hace falta que sean exactamente los mismos, pero bueno, más o menos en la misma gama y la verdad es que, como os decía, me encanta este conjunto. Y por cierto, reconocedme el mérito que me he puesto hasta el pañuelo a modo de diadema, cosa que a mí no me sale nunca porque se me resbalan todos. En lo del tema pelo ya lo hablamos al final del vídeo, si queréis. Pero me hice la gonda y todo, y me puse el pañuelito para emular en todo lo posible el look. Y la verdad es que me gusta. Otro conjunto que me encantó cuando vi en Pinterest fue este, con el pantalón vaquero culot, una camisa con lazada, una chaqueta con estampado bichí, que casualmente yo tengo una, y los tacones. Es un conjunto arreglado, pero a la vez un poquito informal al llevar el vaquero. Yo pensaba hacerlo con la camisa de seda con lazada que tengo de LilySilk, pero resulta que se la he prestado a mi prima para una cosa, y cuando fui a hacer el vídeo no me acordaba y dije, anda, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues busqué dentro de lo que tengo, que es de lo que se trata, y lo que espero que hagáis vosotras. A lo mejor tampoco tenéis una camisa con lazada, como la de la foto. Pues yo tengo esta, que tiene esta especie así de lazito hacia acá, y creo que queda muy bien con la chaqueta bichí, que tampoco la suelo usar, y este conjunto me ha dado una idea estupenda para usarla. Que no tenéis algo así tampoco, pues podéis usar una camisa blanca normal, y poneros un lazo si es que tenéis alguno, o un pañuelo. A lo mejor no hace falta que sea del mismo color, podéis usar uno que pegue con el resto de prendas que lleváis. Mi vaquero, que es de Zara, aunque tiene varios años, este modelo lo tenéis ahora en Zara desde hace varios años, hay un montón. El otro día vi uno similar en Mango. El mío tiene estos hilillos abajo que estoy pensando siempre si cortarlos y no cortarlos, pero como a veces lo llevo con aries más informales, no se lo he quitado. Pero para este conjunto en particular es verdad que tal vez quedaría mejor un vaquero que no tuviera el bajo deshilachado. Bueno, espero que me perdonéis la pequeña licencia. Zapatos, pues yo no tengo unos iguales que los de la chica de la foto, pero he usado estos tacones con lacito que son de maripaz que me compré hace, no sé si, muchísimos años, 16 a lo mejor, o 15, porque me acuerdo para qué boda me los compré. Y creo que quedan muy bonitos. Entonces he hecho un conjunto similar al de Pinterest, que creo que está perfecto para ir a trabajar si tenéis que ir más arregladas. Y os dejan llevar vaquero, podéis cambiar el tipo de pantalón también si queréis. Entonces, para algo un poquito más arreglado, para una cena, la verdad es que me ha gustado muchísimo y me ha dado una idea para usar esta chaqueta de estampado bichí que nunca usaba. Por cierto, no hace falta que uséis una chaqueta estampado bichí si no tenéis. Podéis usar otra que tenga otro tipo de estampado que también os guste como queda con el conjunto final, que seguro que lo podéis hacer. Otra idea más informal que he querido emular es esta, sobre todo por los colores que he utilizado. Es un vaquero, una camiseta de rayas, no tiene mucho misterio, y encima una chaqueta verde. Lo que me gusta y lo que quería enseñaros es esa mezcla del azul marino, del blanco y el verde, que tal vez a priori no pensamos en esa mezcla de colores porque con el marinero azul y blanco pues solemos tender a mezclarlo con más blanco, con más azul, con rojo cuando estamos muy locas, que me encanta esa mezcla, ya lo sabéis. Y mirad qué bien queda con el verde, la verdad es que me encanta. Este vaquero también es de H&M, es igual que el que os he enseñado antes, pero en un tono más oscuro y no sé por qué, siendo el mismo modelo, queda un pelín diferente. Eso son cosas de H&M que yo no entiendo. El calzado es una zapatilla blanca, no tiene ningún tipo de misterio el conjunto y creo que queda muy bien. Y de cara a primavera además le damos mucha luz con esa chaqueta de un tono llamativo. Igual que os decía antes, si no tenéis una chaqueta verde, podéis usar una roja, por ejemplo, para que os atreváis a mezclar las rayas, normalmente azul, blanca o blanca y negra, con colores vivos que creo que quedan súper bien. En este caso el verde, os he dicho el rojo. A mí me gustan también con tonos amarillos, mostaza, con el rosa incluso. Ya sabéis, probad, atreveos a mezclar colores, probadlo en casa, que no pasa nada. Y si nos gusta, pues nada, no salís a la calle, os cambiáis por otra cosa y ya está. Aquí os enseño el look de Pinterest que me ha inspirado con la camisa de rayas, como os decía al principio que tengo. Es un pantalón blanco de vestir, una camisa de rayas blanca y negra y unas bailarinas, que a priori es un conjunto muy clásico y muy formal, tal vez. Lo podemos hacer un poquito más informal llevando la camisa un poquito más grandecita, como lleva la chica de la foto. Yo, como tengo la camisa que tengo, que no es muy grandecita, lo que he hecho es abrirme un poquito más los botones del escote, echarme hacia atrás la camisa para que se vea así como más sueltecita, me he remangado las mangas y le estoy dando ese aire informal. Solo con eso ya hacemos que una misma prenda tenga dos estilos, desde muy arreglado y muy formal a un aire un poquito más casual. Sería más casual todavía si en vez de un pantalón de vestir blanco lo lleváramos con otro tipo de pantalón, con un vaquero incluso. Pero en este caso, como estamos copiando a la chica de Pinterest, pues pantalón blanco y la verdad es que es un conjunto que me encanta. Al igual que este otro, que aunque en la foto no se ve el look entero, pero se adivina bastante. El pantalón blanco, el mismo de antes, una camisa vaquera y el cinturón en tono camel. Esta camisa vaquera, como quería yo darle un aire informal, pues he usado una que tengo que me dio David, que ya no la iba a usar más, y que es así grandecita. Me podía haber puesto una de las mías, pero quedan más entalladas y no tienen ese aire así más relajado que tiene la chica en la foto. Por eso os doy también esa pequeña idea, que a lo mejor podéis tomar prestadas algunas prendas de algún armario que tengáis cerca, pues de un hermano, de un marido, de un padre, de un hijo, incluso alguna de vosotras, que a veces podemos encontrar prendas que nos sientan fenomenal, como es el caso, por ejemplo, de esta camisa. Y yo me he querido poner los mocasines marrones, porque tienen el mismo tono que el cinturón, y creo que siguen potenciando un poquito ese aire masculino y relajado que tiene la chica en la foto de Pinterest. Os voy a enseñar ahora tres looks con falda por no estar siempre con pantalones. Este primero es un clásico desde hace muchos años, no vamos a descubrir nada, pero es que me encanta. Mirad qué bonito queda este conjunto de una falda lápiz, tacones y camiseta. No hace falta que vuestra falda sea de polipiel, si no queréis, o de piel, la mía sí lo es, pero podría haber usado perfectamente una de tela. Mi camiseta tampoco tiene nada que ver con la de la chica, la suya es blanca con el logo de Yves Saint Laurent, que yo no tengo, y yo, sin embargo, he usado una camiseta negra, así más estilo rockero. Un poco contrastando el llevar una falda y unos tacones, que es como más fino, con una camiseta. A mí este conjunto me gusta mucho, y lo he usado, de hecho, en más de una ocasión, desde hace bastantes años, pues para salir a tomar algo con mi marido, para salir a tomar algo con amigas. Tiene un puntito así rockero por el hecho de la camiseta, que ya os digo, no hace falta que la vuestra sea rockera, puede ser una camiseta normal, pero que sea un poquito más grandecita y que tenga algo, algún detalle de algún dibujo o algo, creo que le da más juego al conjunto, más vidilla. Y luego una sandalia de tacón sencilla, la de la chica es tipo jaula, no me acuerdo si se llamaban así estas sandalias, yo no tengo ninguna, pues he usado la clásica de tiras de mango, que por cierto, os dije que la mía estaba a punto de irse para Triana, y me he comprado unas nuevas en mango estos días, muy parecidas e igual de cómodas, por 30 euros, por si queréis echar un vistazo si andáis buscando algo así. Otra idea con falda más clásica y con un modelo de falda que siempre os enseño en mis vídeos es el de la falda satinada, ya lo veis aquí. La chica lleva como un look monocolor en lo que es la camiseta y la falda, luego lleva las bailarinas y el cardigan, el suyo es de rayas, el mío no tiene rayas, pero hace un poquito de contraste con esa base monocolor de la camiseta y la falda satinada, creo que queda muy bonito. Y es como veis, muy fácil de copiar. Que la falda satinada que tenéis en casa no es marrón, no pasa nada, podéis hacerlo con una negra, por ejemplo, camiseta negra, y la chaqueta o la rebequita que contraste en color. También puede ser en tono beige si queréis. El caso es buscar cosas que tenéis en casa que podéis usar, estoy segura de que sí, si este look os ha gustado, para que lo recreéis. Y la última idea que me inspiró mucho en Pinterest es esta, de Jenna Lyons, que es una estilista muy conocida en Estados Unidos, me encanta como viste. Tiene un aire siempre masculino, femenino, formal e informal, que me encanta. Sobre todo, lo que me gustaba de esta foto fue el detalle de que lleva la chaqueta vaquera cerrada y un gran collar, aquí como a modo de broche o algo así, debajo se adivina la camiseta, lleva una falda satinada y se ha puesto un cinturón. Entonces yo lo he recreado de esta manera, con esta falda satinada, que también es de Temu, por cierto, para que sepáis que si queréis comprarla la tenéis ahí. La camiseta, pues más o menos de un tono similar a la falda, el contraste del cinturón en negro y la chaqueta vaquera, le he subido el cuello, he cerrado solo el primer botón y me he puesto un maxi collar que tenía en casa, no es tan grande como el que tiene ella, pero creo que queda muy bonito. Sobre todo quería también que tuvierais esa idea de una manera de llevar las chaquetas vaqueras que ahora en primavera solemos llevar y hacerlo de una manera un poquito diferente con un collar llamativo. Me he puesto las bailarinas, que tal vez no es lo que más se estiliza, lo reconozco, pero bueno, para aquí, para grabar el vídeo, me pareció que quedaban bien y por daros una idea de zapato plano, que a veces algunas me decís que no podéis llevar tacón, pues oye, que veáis cómo queda con zapato plano. Con un tacón quedaría también perfecto y tendría un aire incluso más femenino y como os decía, más estilizado. Eso ya al gusto del consumidor. Como en la foto no se ve, pues ya cada una que se ponga lo que quiera. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado. Tal vez en algún vídeo posterior os enseñe más looks de Jenna Lyons, si es que os gustan, porque creo que se pueden copiar muchísimas cosas de su forma de vestir, desde hace muchos años, incluso de ahora también, y tal vez os guste. Y bueno, hasta aquí estas 10 ideas de looks que he encontrado en Pinterest, que me ha parecido que tienen mucho estilo y que son relativamente fáciles de copiar con cosas que ya tenemos. Espero que a vosotras también os hayan inspirado, haberos entretenido. Os voy a dar las gracias por varias cosas. Por lo de siempre, por vuestro cariño, por estar ahí, por los comentarios tan positivos que me hicisteis en el vídeo anterior del armario cápsula. De verdad que os agradezco muchísimo. No me da tiempo a contestaros a todas, pero os lo agradezco de corazón. Luego, con respecto a mi pelo, no os peleéis entre vosotras, que no pasa nada. Todo el mundo puede dar su opinión. Además, sé perfectamente que la persona que me hizo ese comentario sobre el pelo, que creó un poco de polémica, me lo hizo con todo el cariño. A mí no me molestó, ni mucho menos. Y cada uno puede tener su opinión siempre que la dé con respeto, y además ella lo hizo. Yo sé que tengo el pelo muy largo, que tengo la cara muy fina, y que esto me alarga más la cara. A mí me encanta cambiar de look, y lo haré en breve. Lo mismo, os doy una sorpresa, no sé cuándo. Pero bueno, me gusta tanto, y me veo el pelo tan bonito últimamente, que por eso lo estoy alargando. Y también os digo una cosa, es que pasar 6 horas o 5 en la peluquería, me tengo que buscar el hueco en la agenda para hacerlo. Pero bueno, de verdad que os agradezco muchísimo todo el cariño que me dais. Os recuerdo ese super cashback que vais a tener en Letyshops, pulsando en el enlace que os dejo abajo, para comprar en Temu. Aparte de lo barato que os sale comprar en Temu todas las prendas, muchas de las que habéis visto aquí podéis encontrarlas seguro ahí, es que os van a devolver mucho dinerito, hasta un 33,25%, que es una pasada. Así que oye, aprovechad esa super cashback que tenéis con Letyshops en Temu. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí, y os espero en el próximo vídeo, que será pronto. Chao.